La Balántula Señor Sander, ¿un ex-boina verde? Honrado con la medalla de honor, un inteligente agente de la CIA, ex-jefe de la Sociedad de Mercenarios de la Cobra Negra. Pensé que sería un reto más grande, pero eres una verdadera decepción. Ya estás hablando como mi padre. ¿Hay algo que quieras decirnos ahora? Aprovecha. Sí. Muchas gracias. Me ahorraste 1,500 dólares en la cirugía de Tabique. Niño tonto. No me malinterpretes, pero pareces muy divertido. Pero... Acabo de terminar contigo. No... No más bromas. Ahora... Dime... Señor Sander... ¿Tienes alguna última palabra antes de que... te arranque la cabeza de tu cuerpo? Sí... Quería decirte... Bonita pierna... Ay! Sayunara, amigos! ¿Qué? ¡Corte! ¡Corten, corten, corten! Oye, ¿es así como cuidan de mí? Se supone que deben cuidarme. ¿Qué pasó? Lo siento, simplemente no funcionó. Es mi culpa. Sí, así es. Esto es humo. ¿Cómo se supone que el humo funciona mal? No volvimos a utilizar humo. No, no, no. Coete rojo era humo. Esto es... Es diferente. Es nitrógeno líquido. Es seguro hasta que explota. ¿Nitrógeno? ¿Bromean? Eso es un químico. Puede afectar mi cuerpo. Pero, ¿cuál es el problema? Tranquilo, hombre. Te ves fabuloso. Sí, te ves fabuloso. Vamos a hacer la escena número 87. Oye, vamos a trabajar en el ploma verde. Espera un minuto, Darren. No haré la 87. No la haré. No puedo hacerla. ¿Qué necesito en la escena con los insectos? ¿Qué insectos? Nunca me dijeron nada de insectos. Es muy gracioso que digas eso, porque estás en una película de insectos. ¿Estoy en una película de insectos? ¿Cuándo se convirtió en algo así? Desde que el escritor se sentó y la hizo. Disculpa, acabas de lograr que despida a tu amiga. Y destruyanlo, porque si no, los despido. ¿Y en qué página dice que es una película de insectos? ¿Cómo que en qué página? ¿No leíste el guión? Lo miré por encima. ¿Qué quieres decir con que lo miré por encima? Lo pusiste en la mesa y lo viste. ¡Oye, leí la mayor parte, Darren! Vamos, ya terminamos por hoy. Aún no terminamos. ¿En serio? Mira, llevo cuatro horas de tiempo extra aquí y tú me prometiste que llevaría a mi hijo a ver el juego. Bien, tú me prometiste que ibas a ser el jugador de mi equipo y que no tendría que aguantar tus quejas. Estuve 16 horas ahogándome en ese humo. Ya tienes un jugador para tu equipo. No salgas por esa puerta. ¿En serio? Cometes un error. Gracias, Amber. Adiós. No te atrevas a salir por esa puerta. Bien, lo hiciste. Si subes a ese auto, te despido. No me despides. Nos conocemos hace 10 años. Somos amigos. 10 años no es nada en este negocio. Terminé contigo. Vamos, Darren. ¿Sabes la razón por la que los productores me pusieron en esto? Quería mi cara en un videojuego. ¿En un videojuego? ¿Acabas de aterrizar aquí desde los noventas? Es tu problema. Vives aún en el mundo de los teléfonos fijos y las máquinas de fax. Estás en el pasado. Cohete rojo fue hace 20 años y policía en las nubes hace 25. Yo te puse en esta película como un favor. Oye, no tienes que decir eso. Somos amigos. Esto no es agradable. Ya basta. Terminé contigo. Oye, Darren. Nos vemos mañana en la mañana. No, a menos que esté desempleado y eso no pasará. Adiós, Colton. Un enjambre de terremotos ocurrió en el sur de California. El Dr. Decker nos contará cuáles son las causas de lo que ha pasado. Gracias por estar con nosotros, Dr. Decker. Hola. ¿Abandonaste el set? ¿Estás bromeando conmigo? ¿Tú bromeas conmigo? Es una desagradable película de insectos. No ni yo. El guión es lo que nos ofrecen. Son 10 mil dólares por un día de trabajo. Y les pedí que te lo dejaran. Pueden ahorrarse su dinero, ¿de acuerdo? Busco algo con integridad y respeto. ¿Conoces esa palabra? ¡Respeto! ¡Soy mejor que eso! No, no lo eres. Se los prometí. No. Les dije que serías un filántropo. Nadie es más filántropo que yo y tú lo sabes. Oye, yo solo te saqué de la cárcel. Estuviste cinco segundos lejos de Orange, el nuevo chico de la ciudad. Me tuvieron cuatro horas en ese maldito lugar. No me importa. Me debes dinero, Colton. Solo conduce de regreso, por favor. ¡Y vuelve a trabajar! Arnie, tengo otra llamada. No más películas de esas. ¡No me cuelgues! No... ¡Es un... ¡Maggie! Hola, cariño. ¿Dónde diablos estás? También me gusta escuchar tu voz. El juego inicia en 20 minutos. ¿Lo olvidaste? No, cariño. Esto es Los Ángeles. Nadie llega antes de la cuarta entrada. No importa. Me voy de aquí. Él está en camino, cariño. Ya escuché eso antes. Ah, Wyatt. Ah... Genial. Acaba de salir de la casa. Ah... Cariño, dime, ¿qué pasa con él? Dile que estoy en la autopista. Esto parece un estacionamiento. Ya llegaré. ¿Sabes qué? Díselo tú. Colton West está en las noticias otra vez. ¿Estás en la televisión? Según fuentes policiales, la estrella de cine y héroe de acción de los años 90, Colton West fue arrestado anoche en Santa Mónica bajo cargos de ultraje agravado y resistencia al arresto. Creo que es una forma muy extraña de llamar la atención de su público. ¿En qué problema te noticé ahora? En otras noticias... No lo sé, cariño. Seguro, no lo sé. ¿Sabes? Olvídalo. Adiós, Colton. ¿Qué es eso? Colton, creo que tenemos un terremoto. Cariño, ¿estás bien? Olivia, ¿estás bien? ¿Qué rayos pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Es una erupción. ¿Es un volcán? ¡Dime! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Responde! ¡Responde! Recibimos informes sobre un evento geológico sin precedentes. ¿Qué tal si dices biológico o volcánico imbécil? ¡Esto es un maldito apocalipsis! ¡Siempre entretenimiento! Continuamos con la historia de la pelea en el bar de Malibú donde estuvo involucrada la estrella de cine Colton West, famoso por su papel de cohete rojo y quien creó la famosa expresión, bonito cualquier cosa. Bonita nariz. Bonito tatuaje. Bonito tentáculo. Los testigos han llegado a decir que Colton West de hecho trataba de ser un pacificador y este es el caso. Mi compañero tiene algo que contarles. Noticias de última hora. Interrumpimos este programa para traerles noticias de última hora. Los terremotos que han sacudido la cuenca de Los Ángeles en los últimos minutos de hecho se vinculan con una erupción volcánica en las montañas de Santa Mónica cerca del paso de Sepúlveda. Al parecer este sería un hecho sin precedentes de erupciones volcánicas. ¡Oh, por Dios! Rayos, aún no hay internet. ¡Maldición! ¿Ya hablaste con Colton? No, la llamada entra correo de voz. Tienen que ver esto. Uno de mis amigos me lo acaba de enviar. Sí, eso es genial. Mi hijo tiene esa aplicación. Toma un video de lo que quieras y haz lo que se te ocurra con él. Mi hijo ha matado al gato del vecino 30 veces. Este fue uno grande. Creo que deberíamos irnos a casa. Es cierto. Ahora mismo. ¡Vámonos! Arañas, ¿viste las arañas, cariño? ¿Viste las arañas? ¿Qué pasó con la pelea en el bar? La pelea del bar no fue nada. ¿Nada? Está en todos los noticieros. Colton está en problemas. ¡Nada de eso importa! Nada importa. Lo que importa es que tú estás bien. Gracias a Dios, cariño, estás bien. No vas a creer lo que vi. No vas a creer lo que está pasando en la autopista. ¿Dónde está Wyatt? ¿Qué fue? ¿Lo recuerdas? ¿Cuándo hizo eso? Claro que no lo recuerdas. Olvidaste recogerlo de su juego. Acaba de salir de la casa. Cariño, ¿ya viste las noticias? ¡Sí! Estuviste en una pelea. Llama a Wyatt y tráelo de vuelta. Estuve llamando a Wyatt, pero no hay comunicación. ¿Sabes qué? Me voy a dictar mi clase de kickboxing. Tú no vas a dictar nada. No vas a ninguna parte, cariño. Esto no es seguro y no quiero que vayas a ninguna parte. ¡Basta! Me estás asustando. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que me hables como a un ser humano normal. Está bien, está bien, cariño. ¿Sentiste el terremoto? Sí, sentí el terremoto. ¡Ah, qué bien! Fue un terremoto, el quinto de este año. Pero, cariño, no es como si fuera el fin del mundo. Sí, lo es. Créeme, las montañas de Santa Mónica estallaron como un volcán. Yo estaba en la autopista y vi arañas del tamaño de un hombre y salían en bandadas y escupían fuego por la boca. ¡Escupían fuego por la boca! ¿Estuviste bebiendo? ¡No! Es suficiente. Llamaré al Dr. Herbert. Cariño, espera. No, no. ¡Sube al auto ahora! Ya basta. Yo no estoy ebrio. Estoy completamente sobrio. Y necesito que me escuches. Escúchame, cariño. Te amo, ¿de acuerdo? Necesito que empaques todo lo que sea importante. Quiero que recojas al perro y quiero que tomes tus joyas y quiero que empaques todo ahora mismo. ¡Escúchame! Tenemos que irnos de aquí. ¡Colton! No tenemos un perro. ¡Colton! ¡Colton! Oye, espera, espera, espera. Dime, ¿para qué es esto? Voy a buscar a nuestro hijo. ¿Tú lo llamaste o no? Bien, bien. Estaba hablando contigo. Me dijo que iba con Travis. Es posible que esté montando bicicleta. Quédate en la casa. Si vuelve, deténlo, ¿entiendes? No salen las llamadas. Sigue intentándolo. Y diles a todos que permanezcan lejos de la autopista. Será genial. ¡Mira, ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¡Oh, qué perverso, amigo! Genial. No sabía que ibas a venir. Me alegra que vinieras. Fue genial lo que hiciste, amigo. Gracias. Debiste llegar hace cinco minutos. Deberías haber visto a mi chica. Fue genial. ¿Practicarás con nosotros? Sí, seguro. Es agradable ir con ustedes. Claro. Genial. Justo a tiempo. Oye... Ni siquiera lo pienses. Siempre estuve tratando de sacarla de aquí. ¿Qué hice? Le hiciste una sonrisa coqueta. ¿Lo hice? Sí. Está bien. Bueno, Ellie sale con ella, así que tal vez quiera sortear esto. Oye, yo no me preocupo por Ellie. No arruines el momento. Amigo, relájate. Todo está bien. Solo vamos a montar, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando? Oh, wow. ¿Ustedes vieron eso? Oigan, vamos a ver. Papá. ¿Vas a venir? Ah, ah... Sí. Sí. Hola, este es Wyatt. Deja tu mensaje. ¡Rachos! ¿Pero qué es? Es una broma... Oh, Dios... ¿Hola? Hola, Doris. Es Olivia. Me llamas para ver cómo estoy, ¿verdad? Estoy bien, querida. Cuarenta años aquí y juro que nunca me acostumbraré a estos temblores. Ah, lo sé. Escucha, se fue la electricidad en tu casa. Sí, desde hace un par de minutos. Debe ser todo el vecindario. ¿Necesitas velas? No, no, no. Estoy bien. Colton estuvo aquí hace un momento y estaba hablando de un desastre y... Eso me alarmó un poco. Terremotos, incendios, apagones, el gobernador. Es California. Pasamos por cosas peores. Sí, lo entiendo. ¿Síguele en casa? No, no. Fue a buscar a Wyatt. Con suerte volverá pronto. Ah, pero... ¿Y ahora qué? Olivia, ¿puedes... Esperar un segundo. Coco está ladrando. Tengo que ver qué está pasando. Sí, desde luego. ¿Coco? 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 ¿Dónde estás? Coco, ¿dónde estás? ¿Pero a dónde se fue? Oh, cariño. ¿Doris? ¡Doris! Oh, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Oh, miren eso. Esperen, esperen. Es algo enorme. Cuidado. ¿Qué creen que sucedió? El piso comenzó a romperse. Parece que cayó una bomba. ¿Pueden oler eso? ¿Huele a gas? Vamos, salgamos de aquí. Sí, estoy de acuerdo. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wyatt! ¡Wyatt! ¡Gracias! ¡Jordan, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algún me atrapó! ¡Date prisa! ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Oye! ¡Detente! ¡Oye! ¡Detente! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oye! ¡Detente! ¡Detente, por favor! ¡Detente! Olivia. ¡Oye! ¡Escucha! ¡Detente! ¡Detente! ¡Detente, por favor! ¡Detente! ¡Oigan todos! ¡Abre! ¡Muente, rojo, punto! ¡Wes! ¡Escucha! ¡Oye! Oye, no hay tiempo para paseos, ¿de acuerdo? Escúchenme, ¿vieron el volcán? ¡Esto es una catástrofe! ¡No, es solo un pequeño terremoto! ¡No, no, no es ningún terremoto! ¡Tenemos un grave problema! ¡Tienen que salir de aquí! ¡Tienes que llevarte a estas personas a un lugar seguro! ¡Oye, dime tu nombre! ¡Joe! ¡Joe! ¡De acuerdo, Joe! ¡Necesito que me escuches atentamente, ¿de acuerdo? ¡Joe, tengo que ir al centro a buscar a mi hijo! ¿Me ayudas? Pero primero me voy a tomar un selfie, ¿te importa? ¡No, Joe! ¡Es solo una foto! ¡No llevará mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Esto no, concéntrate! ¡Es mejor que te pares frente al autobús! ¡Será impresionante! ¡Justo ahí, enfrente del autobús! ¡Bueno, me parece bien, Joe! ¡Qué tal una foto justo aquí! ¡Genial! ¡Debes alejarte un poco, Joe! ¡Por favor, aléjate un poco más para hacer un plano general! ¿Quieres? ¡Retrocede! ¡Un poco más hacia atrás! ¡Por favor, se llama plano general! ¡Bien! ¡Te mueves bien! ¡Es como si hicieras una película conmigo! ¡Ya lo sabes, Joe! ¡Es un término que utilizamos que se llama cámara fuera! ¡Está bien, exactamente, Joe! ¡Gira de esa manera! ¡Ahora haz una toma a los árboles! ¿Quieres? ¡Cámara fuera! ¡Eso es! ¡Ahora voy a decir acción, Joe! ¡Como en una película! ¡Estamos haciendo una gran película, Joe! ¡Esto es impresionante! ¡No te muevas hasta que yo diga acción! ¡La primera toma fue impresionante! ¡Acción! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es mi autobús! ¡Corton West! ¡Es mi autobús! ¡Corton! ¡Muchas gracias! Disculpen por haber tomado el control del autobús, pero tal vez lo saben o no, hoy hubo un terremoto en Los Ángeles. Fue causado por una actividad volcánica en las montañas de Santa Mónica. Arañas de lava surgieron de las montañas. ¡Arañas! ¡Arañas tan grandes como un hombre! ¡Y llovieron sobre toda la ciudad de Los Ángeles! ¡Corton Bansai! ¡Sí! 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 ¡Y Bansai para ti también! ¡Por aquí! ¡Síganme, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Eli! ¡Vamos, amigo! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Amigo, ven! ¡Wayat! ¡Entra! ¡Qué demonios! ¡Travis! ¡Espera! ¿Me encuentras bien? ¡Jordan, Jordan! ¡Amigo, no me dejes! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡No la toques! ¡Sólo sácame de aquí! ¿Vieron lo que esas cosas le hicieron a Eli? ¿Qué demonios son? ¡No lo sé, chicos! ¡Me mordió! ¿Te mordió? ¿Qué te mordió? ¡No lo sé! ¡Bien, esto haremos! ¡Quédate aquí un segundo! ¡Cuida de ella! Voy a buscar un botiquín, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tengo el brazo muy quemado. ¿Doris, estás ahí? ¡Soy Olivia! ¿Doris? ¿Qué es eso? ¡Adiós, Miel! ¡Adiós, Miel! ¡Wyatt! ¡Oh, vaya! ¡Cohete rojo está conduciendo nuestro autobús! ¡Que alguien me despierte! Gracias, amigo. Te lo agradezco. Escucha, sé que te lo dicen todo el tiempo, pero soy tu mejor y más grande admirador. Hola, soy Chris. Chris, no es buen momento para hablar. No, no, yo sé. De estos terremotos y todo eso, y de las arañas... Hay arañas tan grandes como tu cuerpo. Como mi cuerpo. El hecho es que ya vi todas tus películas. Me sé todos los parlamentos. Bonito tatuaje. Mira, Chris. Este... No es un buen momento para hablar de una película. Claro, claro, claro. Muy bien. Pero, en serio, ¿estamos en un programa de cámara escondida o algo así? Porque podría haber jurado que vi una cámara justo ahí. Sí, hay cámaras por todas partes. Mira. ¿Quieres ser un buen chico? Dile a todo el mundo que se siente y se sujete. Muy bien. Necesito que todo el mundo se siente y se sujete. ¡Pulto, Wes! ¡El héroe de acción! Sí, mira. El problema es que como el 90% de estas personas no habla español. Da... Problema a la vista. Odio las arañas. ¿Qué demonios es eso? ¡Feliz! 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 Cambiemos de lugar. ¿En serio? ¿No pagas? No viajas. ¡Un arma grandioso! ¡No quiero morir! ¡Hay otra arriba! ¡Tienes que hacer algo! ¡Estoy haciendo algo! ¡Haz lo que haces en tus películas! ¿Conoces la diferencia entre la vida real y una película? ¡No! ¿Qué fue lo que hice? ¡Aplicaste el freno de emergencia y pasó algo grandioso! ¡Oh, sí! ¡Hazlo! ¡No! ¡Te amamos! ¡Sí! Yo los amo también. Yo también. Cálmate, Chris. De acuerdo. No tengo señal. ¿Cómo sabremos lo que está pasando si no tenemos servicios de celular? ¿Dónde encontraste eso? ¿Estás seguro de lo que haces? Confía en mí. Esto va a ayudarte. Lo sé. Lo sé. ¿Sabes? Cuando era niño, solía venir aquí. Se filmaban muchas películas aquí y cuando mi papá trabajaba, él me traía. Esto va a doler un poco. ¿Te parece? ¿Qué diablos son esas cosas? Me parecen arañas. Las arañas no son tan grandes. Las arañas no rocían lava caliente. Las arañas no... No lo sé, Travis. Parecían ser una especie de araña. ¡Ay, quema terriblemente! Debemos buscar ayuda. Subamos a un edificio y busquemos una señal. Yo estoy seguro de que no voy a salir de aquí. ¿Pueden oler eso? Están tratando de entrar. Tratan de entrar. ¡Vámonos de aquí! Es mejor que salgamos de aquí. ¿Puedes caminar? ¿Tengo alternativa? Creo que no. ¡Vamos, vamos! ¡Andando! Wyatt, vamos, vamos. ¡Santo cielo! A medida que seguimos llevándoles total cobertura sobre las erupciones en Los Ángeles, siguen surgiendo nuevos detalles sobre los hechos en estos momentos. Tenemos imágenes exclusivas de los daños causados por esta increíble actividad volcánica. La zona alrededor de la autopista 405 está cerrada desde la autopista 110 hasta la Interestatal 5. Mientras que los equipos de rescate se apresuran a evacuar a los supervivientes, también tratan de apagar los incendios que se están extendiendo por toda la cuenca Sepúlveda. El fenómeno se conoce como Únicamente Raro Hollywood. Tenemos informes no confirmados de una nueva raza de arácnidos, igual que en la superproducción de Hollywood, arácnidos en tercera dimensión. Supuestamente han estado atacando a los angelinos. Así es, arañas gigantes aparentemente prehistóricas han emergido para sembrar el caos. Y para más detalles de esto, vamos a darles paso a Sue Shnell y su equipo, quienes se han trasladado a un lugar más seguro. Muy bien, cuéntanos, Sue. Así es, Dan. La Guardia Nacional ha sido convocada para trabajar en conjunto con la policía local y establecer un perímetro de seguridad en la zona del desastre. En la Internet están intercambiando comunicaciones sobre el tema. Hay informes sobre arañas gigantes que escupen fuego. Esto ha traído el caos a toda la ciudad. ¿Discúlpame? En otras noticias, que están relacionadas o no, Colton West ha secuestrado un autobús de turismo. Regresamos en unos minutos. Oh, Dios. Bien, hagámoslo. ¿Qué estás esperando? Te metiste a la casa equivocada. Señor West, ¿esas cosas tienen eso en la sangre? No quiero estudiarlas, Chris. Solo quiero matarlas. Sí, bueno, lo que sea. Esa cosa está comiendo en el autobús. ¿Y qué pasará si expulsa un gas? ¡Todo el mundo afuera! ¡Todos salgan de aquí! ¡Rápido! ¡Todos bájense! ¡Bájense ahora mismo! ¡Corran, corran! ¡Abaja todo el mundo! ¡Corran! 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 ¡Rápido! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bájense! ¡Rápido! 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 ¡Corran! ¡Todos alcanzaron a bajarse! ¡Sí! ¿Nos salvaste? No ¡Nuestro héroe! Yo no salvé a nadie Sí Tenemos un segundo acto y vamos a actuar ahora ¿Lenguaje de cine? Sí Sí Lenguaje de cine Para muchos angelinos acostumbrados a la agitación y los fuegos artificiales es como si no pasara nada y en relación a esta historia tenemos a Ed Méndez desde la avenida Hollywood ¿Eh? ¿Qué nos puedes contar? Gracias Dan, el comercio y los sitios de recreo siguen abiertos y la mayoría de la gente parece que no se ha percatado sobre estos desastres que afectan a la ciudad o simplemente no lo creen, pero esto está cambiando rápidamente ahora nos encontramos a solo unas calles de distancia donde un autobús explotó bloqueando la avenida Hollywood destrozando ventanas y accionando las alarmas de los automóviles hay mucho humo en la zona estas imágenes son lo más cercano que posiblemente podamos conseguir pero puedo decirles que algunos de los pasajeros estaban aterrorizados y ellos aseguran que esas criaturas que vieron son arañas que hicieron explotar el autobús Al parecer se trató de una avalancha de arañas de una nueva raza de lava que escupe en fuego por la boca ¿Y hubo víctimas en esta explosión? No, al parecer Colton West que estaba lo suficientemente cerca porque había secuestrado el autobús unos minutos antes logró sacar a los pasajeros antes de que hiciera explosión Gracias Ed, y ahora les traeremos más información acerca del lugar donde esas criaturas de fuego están causando problemas y sembrando el caos Muy bien, necesito un descanso, necesito un descanso Seguimos sin señal Tal vez Yanmai Torres de comunicación, el techo es nuestra oportunidad Los celulares están sin señal, ¿cómo vamos a comunicarnos? Tengo que hacerle señales a un helicóptero o algo Oye, Wyatt, ven aquí un segundo Bien, Timel Creo que, quizá, debería quedarme con ella mientras vas a buscar ayuda De acuerdo, está bien, lo haré De acuerdo Bien Oye, Travis, ven aquí Oye Dime ¿Tratas de coquetear con ella? Amigo, fuiste el héroe colocándole el vendaje en la bodega Es mi oportunidad de portarme a mí Oye, Travis, ella está lastimada Hay arañas que escupen fuego persiguiéndonos ¿Qué es lo que sucede contigo, amigo? Es mi única oportunidad ¿Tu única oportunidad? ¿Estás loco? Bien, vamos Andando ¡Aquí! 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 Esta es una evacuación obligatoria Nadie debe quedarse aquí, ¿bien? Si ven a cualquiera de esas arañas, no dudan ni un segundo Disparen a matar Sí, señor Coilans, quiero que tomen el lado norte Hernández, ven conmigo ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Díganme por qué tardaron tanto. Tenemos que sacarla de aquí. Estamos evacuando. Dime por dónde. ¿Tuviste suerte? No. ¿Tienes teléfono? No. ¿Cuál es su nombre? Wyatt. ¿Como Wyatt Earp? Sí, Wyatt Earp. ¿Qué haremos ahora? ¿Ahora? Debes ir a casa. No. Ir a Kansas, Louisiana, Wyoming, donde estés seguro. Es lo que harás. Des Moines. Des Moines. Sí. Oigan, compañeros. ¿Quién quiere una foto con el Pirata Jack? ¿Colton West? Sí. Soy yo, Dave Alexander. Fui doble en la justicia del pantal. Dave. Dave Alexander. Gracias. Estuviste fantástico. Perdí mi mano hace dos años. El truco salió mal. Lamento lo que te pasó, pero quedaste encasillado. Sí, no hay mucho trabajo para un hombre así. Oye, Dave. Tenemos un problema ahora. Lo sé. Vi el autobús. Oye, mira. Pirata Jack. Me llamo Dave. Dave, lo siento. La ciudad está en peligro, ¿sí? Hay terremotos y arañas gigantes que la están atacando. ¿No sabes del tema? ¿Lo de los helicópteros? Imaginé que era otro incendio en las colinas. Hay un volcán en las colinas del tamaño del Vesubio. ¿Pero las arañas son reales? Sí. Mira, solo tenemos que ir al centro y buscar a su hijo. ¿Tienes un auto o un camión? Puedo llevarte si quieres. Tomemos una cerveza. Hace calor. No, no tenemos tiempo. Dave, por favor, llévame al centro. Está bien, Colt. Por Dios. Está ocurriendo de nuevo. Estos terremotos me ponen nervioso. Busca un lugar seguro. Alertemos a todo el mundo. ¿Y el paseo? Todo el mundo buscó un lugar seguro. ¡Abandonen las calles! ¡Hay arañas gigantes en todo lado! ¡Fuera de las calles! ¡Todos pónganse a salvo! ¡Vamos! ¡Cúbranse! Asegúrate de que todo el mundo esté seguro y luego nos encontraremos, ¿de acuerdo? ¿Qué coprotagonista? Sí, sí, eres mi coprotagonista. Bien, bien. Y este será nuestro punto de encuentro. ¡Salgan de las calles! Dan, tengo que decirles que hay una creciente sensación de que los rumores sobre estas arañas son en realidad parte de un truco publicitario para una próxima película de gran trajilla de... ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡Volván! 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 ¡Todos abandonen las calles! ¡Busquen refugio! ¡Hay arañas gigantes por todos lados! ¡Y...! ¡Oye! ¡Holton West! ¡Yo te conozco! ¡Bonita arma! Sí, eres el indicado. Debes ayudarme con algo. ¡Hay arañas por todas partes! Me encantaría, pero tengo problemas. ¡No! 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 ¡No ¡De nada, chico! ¡Vámonos! ¡Por allí! ¡Juman! ¡Jack! ¡Virante, en el alquiler! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Neccesario! ¡Ahí estaremos pasando! ¿Hacia dónde vamos? Saldremos de la ciudad. ¿Qué tan grave es esto? Es muy grave. Es inestable. Los Ángeles está siendo evacuada. No, 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 esperen. No puedo irme. Mi familia aún está ahí afuera. Escuché, no tiene alternativa. Esto es ley marcial. Discúlpeme. Lo siento, señora. Esto no tiene ningún precedente. No estamos preparados. No me iré sin mi familia. Necesito encontrarlos. Encontraremos a su familia. Si aún están vivos. Oye, ¿qué le pasó a tu loro? ¿Cómo es que te preocupas por algo así ahora, con estas arañas tratando de matarnos? No creí que hablaran en serio. ¡Claro que hablamos en serio! Ah, se tomaron a Costa Azul. Me gustaba ese lugar. Jack, solo llévanos al centro. ¿Cómo es posible? ¿Por qué sucede esto? La semana pasada encontraron una nueva especie de avispa en la selva china, que medía 24 centímetros. Chris, esas cosas son más grandes. Ah, como digas. Nuevas especies. Debe ser por la radiación de Japón que sucede todo esto. Ya dejen de hablar de biología. Y conducen para encontrar a mi hijo. Muy bien. Deprisa. No puedo más. Necesito sentarme. Con cuidado. Está bien. Me duele mucho. ¿Está muy apretado? Bueno, déjame ver. ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Travis, cállate. ¿Está bien? No está tan mal. Es una broma. Ella es demasiado joven para morir. Tienes que calmarte. No es el momento de entrar en pánico. ¿Está bien? No puedes desfallecer, amigo. Bueno, ahora vamos. Tengo que subir al techo. Oye, no nos puedes dejar aquí. Quítate con ella. Tenemos que intentarlo. ¡Vamos! ¡Prisa! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios? ¡Cuidado, cuidado! ¡A un lado, a un lado! ¡A un lado! ¡No! ¿Por qué nos detenimos? Algo anda mal. ¡Oh, santo Dios! Esto se va a poner peor muy, muy rápido. ¡Larguémonos! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Oh, no! ¡Eran nuevas! Amigos, miren. No me gusta tener la razón. ¡Al museo! ¿Por qué al museo? Porque allí no veo arañas. ¡Todavía no! ¡Entremos! ¡Bloqueemos las puertas! ¡Entra, rápido! ¡Cerrémoslas! ¡Cerrémoslas! ¡Pongamos todo lo que pongamos! ¡Funcionará! ¡Estoy seguro! ¡Démonos prisa! ¡Cualquier cosa! ¡Bloqueemos estas puertas! ¡Oigan! ¿Es suficiente? No lo creo, amigo. Tienen un plan. ¡Correr! ¡Corran! ¡Corran! ¡Salgamos de aquí! ¡No vamos a salir! ¡Hay arañas por todas partes! ¡Por todas partes para escondernos! No hay lugar donde esconderse. Cuando esas cosas quieran, los encontrarán. ¿Quién es usted? Soy el Dr. Eric Von Struble. Y trabajo aquí. ¿Pero qué hace aquí? Soy un científico. Para bien o para mal, son estos los momentos para los que vivimos. No va a vivir mucho tiempo si se queda aquí, doctor. Sí, estoy muy consciente de esa posibilidad. Pero no he terminado. ¿Terminado? ¿Terminar qué? El entretejido de calor es como una red interconectada. Los tubos de lava quizás aumentaron su número por la temperatura. Entonces, ¿por qué nadie dijo nada de esto? No lo podemos predecir. También sucedió rápidamente. Es decir, estamos hablando de hace cinco días y apenas dijimos, ¡Vaya, qué raro! Y entonces, después de una semana, las colinas eran volcanes activos. Lo que debería haber sucedido en más de un millón de años, sucedió durante una noche. Y si eso es correcto, explica por qué estas cosas afloran por toda la ciudad. Esta ciudad es una bomba de tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con esas arañas que atacan la ciudad? En realidad, todo. Cuando comparé el patrón de la red de lava, vi que tenía una estructura muy similar a la de una colonia de insectos. ¿Las dos tenían algo en común? Son lo mismo. Los volcanes y las arañas son uno solo. Los mayas tenían un término para eso. La balántula. Y esto de aquí, sería como la cámara de la reina. Si matas a mamalántula, las matas a todas. Revisaré las puertas. ¿Qué va a hacer? La clase de ciencia terminó. Voy a ir por mi hijo. Y cuando hayamos terminado, tú y yo beberemos esa cerveza. ¿Tú invitas? Sí. Vaya. Esa idea me gusta. Esperen. No, no. Quise decir que me gusta en tus manos, no en las mías. ¿Chicos? ¿Colt? Evag 670, ¿cuál es su posición? Este es un Evag 670. Vamos en dirección oeste. 670, regrese ahora. El área de Forest Room es muy inestable en este momento. ¿Tiene otra ruta? Negativo, solo salgan de la carretera. ¿Qué sucede? Quiero que se quede aquí. Espere, espere, no puede dejarnos aquí. Yo voy a bajar, pero quiero que se agachen y no salgan. Esto los mantendrá a salvo. No soy buena para estar quieta. Si quiere vivir, es mejor que se cubra con esa manta. No sea crucero. Este lugar es como un laberinto. Creo que hay una escalera por ahí. ¿Crees? Estas cosas no se rinden. Habla en voz baja. Bien. Bien. Vamos. Sí, creo que ya se ha ido. Vamos. Eso es. Sí. ¡Vamos! ¡Muévete! 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 ¡Yo me encargo! ¡Muévete! ¡Vamos, amigo! Son demasiadas, amigos. Tenemos que sacar a los civiles de aquí. Estas cosas respiran fuego. Ya me di cuenta. ¡Se están acercando! ¡No nos dejaremos! ¿Tienes munición? ¡Sí! ¡Hay que movernos ahora! Sí, ¿para dónde? ¿A la ciudad? No podemos ir por esta ruta. Necesitamos refuerzos. Oye, nosotros somos los refuerzos. ¡Te crees muy lista! ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Oh, cielos! ¡Evac 670! ¿Me escucha? ¡Hola! ¡Usted copió la última transmisión! ¡Abandone la vía Forest Lawn! ¡Sus hombres se fueron! ¡Todo el mundo está muerto! ¿Me escucha? ¿Quién es usted? Mi nombre es Olivia West. Soy la única sobreviviente. Le informamos que debe salir de Los Ángeles inmediatamente. Sí, gracias por el gran consejo. Pero no puedo hacer eso. Mi familia está aquí, en Los Ángeles. Repito, Los Ángeles es muy inestable en este momento. ¿Por qué no me da buena información? ¿Cómo? ¿Dónde está la maldita llave? No existe una llave. Solo use los dos interruptores marcados. Batería y encendido. Sálga lo más pronto posible. No sin mi familia. ¿Todavía estás con nosotros? ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¡Jordan! 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 ¡Está volviendo loca, amigo! ¡Vamos, Jordan! ¡Mírame! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¿De dónde? ¡No lo sé, amigo! ¡Sólo trae agua! ¡Jordan! 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 ¡Vamos, mírame! ¡Vamos! ¿Está muerta? No lo sé. ¡Jordan! 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 ¡No! 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 ¡Jordan! ¡No puede ser! ¡No! ¡Amigo! ¡Ayúdame! ¡Amigo! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Amigo! 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 ¡ No, funciona. Es Wyatt. Está atrapado. En los estudios, Hanson, en la séptima con Olimpo. Debo ir allá. Oigan, chicos. Esa sí es una araña gigante. Es aterradora. Y viene para acá. ¡Corran! ¡La balántula! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son demasiadas! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah! ¡Chris! ¡Córtala! ¡Ding! ¡Ding! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por qué no es una salida! ¡A esa puerta! ¡A esa puerta! ¡A que ser! arácnidos en la era del jurásico mientras tanto en el área de midwishire se encuentra el punto de mayor actividad y en el centro de todo encontramos a colton west los testigos afirman que él salvó la vida de decenas de personas doctor está bien tú estás bien te lastimaste estás herido tienes hambre oírte no funcionan mis oídos no no es así mira es un helicóptero parece que llegaron por ti tendrás que regresar no vienes con nosotros no debo encontrar a mi hijo espero que lo encuentres si es lo mejor o mi mujer me matará me salvaste la vida no fue un trabajo mutuo oye suéltame no 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 suéltame no 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 bueno muy bien lenguaje de cine lenguaje de cine estás loco si te quedas claro que estoy loco soy un actor escucha imprimir mapa térmico de los ángeles los puntos de color naranja son los tubos de lava mantente alejado de ellos si puedes gracias doctor suerte 2 4 ah 1 2 2 4 7 6 5 ¿Quieres un poco de... esto? ¿Y tú también? ¡Vengan por mí, malditas! ¡Vengan por mí! ¡Vamos! ¡Háganlo! ¡Solton! ¡Arriba! Cariño, qué bueno verte. ¡Vámonos! ¡Este lugar apesta! ¿Qué hacías en el tarpiz? Buscaba a nuestro hijo y quedé atrapado. ¿Atrapado? ¿Quién se atasca en el tarpiz? Quiero decir, en la calle Wilshire. Todos sabían que estabas en el centro de la ciudad. Gracias, cariño. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien de solo verte. ¿Cómo me hallaste? Después de 15 años de apagar tus incendios, lo único que tengo que hacer es perseguirlo. ¿En serio? No. Lo supe por el noticiero. Recibí un mensaje de Wyatt. Está bien. ¿Lo recibiste? Está en los estudios de la calle Hanson. ¿Calle Hanson? Sí. Es irónico. Sí. Allí nos conocimos. ¿Lo recuerdas? Sí. Cariño, por supuesto que me acuerdo. ¿En serio? Sí. Es tan romántico. Te amo. También te amo. Vamos al centro y busquemos a Wyatt. Y luego nos largamos de esta ciudad. Mayday, Mayday. Este es EVA 670. Habla Colton West. Necesitamos ayuda. Esta es una emergencia. Mayday, Mayday. Solo conteste. Están evacuando a los ciudadanos. Escucha. Dicen algo. ...de avistamientos de la balántulas que emergen del fondo de la tierra, escupiendo fuego y causando estragos en toda la cuenca de Los Ángeles. En ninguna parte parece haber seguridad. Los esfuerzos para la evacuación se han detenido y a todo el mundo se le aconseja que permanezcan en sus casas. Ya oí suficiente. Por aquí, por aquí, cariño. ¡Salta, cariño! ¡Rápido! ¡Muere al suelo! ¡Pamá! ¡Oh, Dios mío! Gracias a Dios te encontramos. ¿Estás bien? Dios. ¡Papá! ¡Mamá! Hijo querido. ¡Está bien! Gracias a Dios. ¿Y ese camión tan grande? Ya conoces a tu mamá. Es muy exagerada. Sí, así es. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te revisaste? ¿No estás sangrando? No, no, no. Estoy bien. ¿Y los demás? ¿Están a salvo? No lo lograron. Lo sé. Lo sé. ¿Cómo saliste con vida? Con esto. Las rocié y les hacía daño. Es un extintor de incendios. No, cariño. Es nitrógeno comprimido. ¿Tienes más de estos? No, es el último. Nitrógeno. Hay una tienda por aquí. ¿Una tienda? ¿Quieres una? Oye, cariño. Es nitrógeno. Es lo que esta mañana casi me mata en el set. Esto nos salvará. Tenemos que salir de aquí. Debemos hacerlo. Así lo intentemos. Las arañas no nos dejarán ir. Papá. Tenemos que pelear. Es lo que haremos, hijo. Efectos especiales. ¡Vamos! Noticias de última hora. Señoras y señores, hace unos momentos el presidente de los Estados Unidos ha declarado la Cuenca de Los Ángeles como zona de desastre. Les podemos decir que la situación ha ido de mal en peor. Las montañas de Santa Mónica siguen desestabilizándose. Les estamos mostrando imágenes en vivo desde Malibú, donde se ha producido la última erupción. Varias autopistas han sido severamente dañadas. Las autoridades están aconsejando a todos que permanezcan en sus lugares. Este mapa muestra el daño extendiéndose por toda la Cuenca de Los Ángeles. Pero en medio de todo este caos hay actos desinteresados de heroísmo, según lo ha informado nuestra propia Lisa Miller. Sí, solo quiero decir que no estaría aquí si no fuera por Colton West. Es un héroe de acción de la vida real. Estoy seguro que él tuvo algo de ayuda. ¿Sabían que él fue actor? Sí, él salvó mi vida. Es un superactor. Bueno, ahí lo tienen. En la categoría más extraño que la ficción y en la mayor catástrofe de esta ciudad... Hola, mamá. ...podría ser una película de un héroe. Un verdadero héroe de acción en vivo y en directo. Regreso con ustedes. ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿De quién está tocando la puerta? Si es una araña, no respondas. ¿Quién es? Es Colton West. ¿Qué? ¡Vayan! ¡Olivia! ¡Entren, entren! ¡Colton! ¡Colton, amigo! Tú apareces en todas las noticias. ¿Teddy? ¿Qué haces aquí todavía? Dejamos el set de grabación. Ajá. Al tiempo que tú lo hiciste. Se desató el infierno. Las autopistas están cerradas. Están matando a lo que se mueva. Esta ciudad está hecha un caos. Nuestros chicos de los estudios WINS dijeron que tenían algunos helicópteros. Se suponía que vendrían, pero no lo hicieron. Y no hemos podido obtener información. La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Tengo un plan. Siempre tienes un plan, Colton West. ¿Este es el traje original de cohete rojo? ¡Oye, oye, oye! La NASA hizo este traje. Ay, cuando había presupuesto. Hijo, este traje y este casco pagaron nuestra casa. Pagaron la ropa que llevas puesta. Tu educación. Pagaron todo. Por eso lo conservo. Sí, pero... Porque soy un nostálgico empedernido. Sí. ¿Cómo estás, amigo? Sabía que haríamos la segunda parte. Bueno, si no se normaliza todo, volveré a volar. Ojalá pudiéramos volar lejos de aquí. Hagamos una ronda, Colton. ¿Tú vienes? Ustedes no saldrán de aquí. No contemos con los militares. Harán una evacuación vía terrestre, pero no sabemos cuándo. Todos somos vulnerables aquí. No. Ted, yo no seré un blanco fácil y tú tampoco. No vamos a renunciar. Me encanta tu actitud. Solo que... Marty, he vivido aquí por más de 30 años y no voy a morir ahora. Wyatt dijo que esto lo había mantenido con vida. Ustedes tienen nitrógeno aquí, ¿verdad? ¿Utilizaste esto contra ellas? Sí. ¿Y funcionó? Santo Dios. Pero tienen más. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Y qué tienes en mente, Colt? Tengo un mapa del centro. Muy bien. Este es un nido. Así se movilizan. Por aquí es por donde salen. Están en toda la ciudad. Y aquí está la gran cámara. ¿Dónde está su reina? Muy bien. Si este mapa es exacto, y creo que lo es, estamos a dos calles. Exacto. Y estos son los tanques de nitrógeno líquido. Tenemos que poner explosivos a su alrededor. ¿Pueden hacer eso? Tengo barras de C4 sin utilizar, no hay problema. ¿Y podemos detonarlas a control remoto? ¿Se puede hacer? No hay problema. Fabricaremos suficientes unidades y las soltaremos dentro de los cráteres abiertos. Tenemos que detonarlos y podemos ahogar a la reina para que salga del nido. ¿Pueden hacerlo? No hay problema. No, no sé mucho sobre estos animales. Pero esta reina debe ser más grande que las otras, ¿verdad? Sí, ella debe ser enorme. Y realmente asquerosa. ¿Entonces mataremos a la reina? ¿Solo eso? Oh, no, no, no. Lo que está diciendo es que tienen una mentalidad de colmena. Verán, si matamos a la reina, acabamos con las demás. Es exactamente como el canal de insectos. Muy bien. Odio a esos insectos. Matemos a la más grande. Damas y caballeros, esta noche me dirijo a ustedes, gente buena de la industria del cine. A ustedes, los que trabajan sin descanso, 12, 14, 16 horas al día, dejando aquí el sudor de sus frentes por esta gran nación. Nitrógeno líquido refrigerado. Esto no es solo entretenimiento. Será mucho mejor. Será nuestra película que irá más allá de donde nacen los sueños de nuestra gran nación. Señoras y señores, tal vez esta sea nuestra última producción. Pero les ruego que vean las cosas de otra manera. Esta noche será nuestro gran estreno. Esta noche salvaremos nuestra ciudad, nuestros hogares, nuestras familias. Creamos en un mañana donde los Lakers obtendrán tres campeonatos. Y los Clippers. Los Clippers también. Un mañana en que los Kings tomarán vino de nuevo de la Copa Stanley. ¿Qué sucede con los Dogs? Los Dogs también. Y un mañana donde los Dodgers y solamente los Dodgers ganarán la Serie Mundial. Señoras y señores, esta noche les pido que se unifiquen como ciudad. Por encima de la línea y por debajo de ella. Esta noche marcaremos el límite. Esta es tu ciudad. Es mi ciudad. Aquí nací. Y aquí voy a morir. Pero no esta noche. ¡Vivan los angelinos! ¡Sí! ¡Vivan! ¡Vivan los angelinos! ¡Sí! ¡Vivan los angelinos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cordon! Escucha. Pensé en esto. La reina. Tú vas a estar cerca para acabar con ella. Las balas no la dañarán. Debes provocar una explosión. ¿Y sabes qué pasará si ella explota? Es un riesgo para cualquier persona que esté cerca. Muy bien. Usemos un control remoto. Se estará moviendo y estará caliente. ¿Quién le dará la última estocada? No importa. Hay que recordar que esto es E4. Este elemento explotará de todas maneras. ¿Cuánto tiempo tenemos? Diez. Unos veinte segundos máximo. Mira, tu discurso fue muy bueno. Pero creo que vas a necesitar más que un discurso. Asegúrate de que las bombas exploten. Sí, nos aseguraremos. Ustedes dos quédense aquí y estarán a salvo, ¿de acuerdo? Bien. Wyatt. Sí. Cuento contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Eres un buen chico. Bien. Cuida, mamá. Lo haré. Prométeme que volverás. Así será. Cuídate. No te preocupes. Bien. ¿Qué hay de ti? ¿Quieres ir al béisbol otra vez? Sí. Odio interrumpir el momento familiar, pero es hora de irse. Muy bien. Los amo. Los amo. Permanezcan juntos. Sí. Este es Alfa. Haremos la primera entrega. La primera bomba ha sido entregada. ¡Tira más en! ¡Tira más agua! ¡Ya! ¡Tu cara terseca! Entendido. Este es el equipo bravo. Nos acercamos al segundo cráter. Acabamos de lanzar la bomba número dos. Muerte para esas estúpidas alañas. Técnica Kung Fu de batalla. Hay una extraña tranquilidad en las calles de Los Ángeles, siendo la mayor área metropolitana que hoy arde, debido a las pavorosas erupciones volcánicas y al ataque de la balántulas que han sido obligadas a salir de sus nidos y esmando todo a su paso. Los habitantes que fueron evacuados se encuentran muy lejos. Por fortuna, están fuera de peligro. Los que se quedaron se encuentran bajo la ley marcial. Ninguna persona en la ciudad o en el anillo de fuego están seguros. Los equipos de rescate aún afrontan obstáculos. Y los valientes habitantes lo único que pueden hacer es sentarse a esperar y orar. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Amigos, necesito refuerzos. Hay muchas arañas aquí. Tranquila, Teddy. La caballería está en camino. Todo estará bien ahora. ¡Yo estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma tu merecido! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Necesito ayuda! ¡Quiero ayuda! ¡Todo el contingente! ¡Vamos! ¡Gal själv! ¡Ok! ¡Ahhh! ¿Qué? Se fueron. Pero funcionó. Sí. ¿Y ahora cuál es el plan? Oh, como siempre hemos dicho, hacer una película es como hacer una guerra. Sí. Bueno, esperemos que esta guerra sea como hacer una película. ¿Qué significa eso? Significa planta esas bombas. Está bien, pero ¿qué significa? Significa planta esas bombas. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¡Vuelve acá! ¡Vuelve aquí! ¡Col! ¡Oye, que vuelvas! Su atención, por favor. Colton se ha convertido en un granuja. Pero sigan adelante. El plan sigue como fue previsto. Cambio y fuera. ¿Qué es lo que hace? Solo está haciendo su papel. ¡Sigan adelante, damas! ¡Ganaremos esta partida! ¡Liberto! 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 T بن Solomon. ¡Liberto! Dona nicholas아. ¡Liberto! 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 ¡No! ¡Ah! Diablos! ¡Ah, carayos! ¡Marty! ¡Marty, contesta, Marty! ¡Ah, ahí estás, amigo! ¡Oye, ¿dónde estás exactamente? ¿Dónde estás? Lo sabrás pronto. Dime nuestra situación. ¿Ya plantaste esas bombas? ¡Rojo 3, espera! ¡Rojo 3, espera! ¡Rojo 3, espera! ¡R2, cállate! Estoy ocupado. ¡En espera, amigo! ¡Excelente! Cuento contigo. Cuento contigo. Estaremos bien, Colton. Asegúrate de no morir en el intento. ¡Colt! Espero que estés allí. Si tienes un plan, es hora de rodarlo. Sí, tengo un plan. Y es tiempo de rodarlo. Es hora de rodarlo. ¿Entiendes eso? ¡Oye, ¿en dónde estás? Encontré una fiesta y entraré en ella. Pon un poco de música, Teddy. A mi cuenta. ¡Tres, dos, uno! ¡Rodando! ¡Una de ellas no estalló! ¡Oprímelo! Lo estoy oprimiendo. ¡Ah! 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 ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Acabemos con ellas! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá está en casa! Si alguien tiene un plan B, que lo diga ahora. ¡Es gigante! ¡Dios! ¡Es muy grande! ¡El C4 ahora! ¿Es una broma? ¿Qué? ¿Dónde está? Sé dónde está. Muy bien, Colton. Acción. ¡Increíble! ¡Vamos, Corre, Corre, Corre! ¡Vamos, Corre, Corre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Bonita boca! Mientras los puentes aéreos finalmente se han puesto en marcha para la evacuación del resto de los civiles de la zona, un hombre y su equipo de profesionales del cine fueron los que en realidad idearon un plan exitoso para acabar con la reina la balántula y enviar el resto de estas criaturas de vuelta a su hogar de fuego por debajo de la ciudad. Este héroe no es otro que Colton West, que, contra todo pronóstico, arriesgó su vida para salvar esta inigualable ciudad. Todo lo que esta reportera puede decir en las mismas palabras de Colton West es bonito trabajo. ¿Estás bien? ¡Oye, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Levántate! ¡Ya te tengo! ¡Vamos! Dime, ¿estás bien? ¡Déjame ayudarte, amor! ¡Sí, te veo muy bien! ¡Oh, sí! ¿Aún eres tú? ¡Sí, soy yo! ¡Oh, bonito traje! ¡Estoy feliz de que lo hayas conservado! ¡Fue un placer! ¡Lo hice con gusto! ¡Papá! 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 ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Papá! ¡Te vi en las noticias! ¡Fue increíble! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Tú estás loco! ¡Lo sabía! ¡Oh, sí! ¡Realmente me duele! ¡Oigan, yo creo que ya es hora de irse! ¡Quiero que me partí la cara! ¡Llévenlo a casa! ¡Creo que debo ir al hospital! ¡Papá! ¡Realmente lo hiciste! ¡Sí, sí! ¡La familia West lo hizo! ¡Lo hicimos! Creo que hice una gran parte, pero entre todos lo hicimos! ¡Huelo una segunda parte! ¿Cohete rojo? ¿Dos? ¡La balántula lo toque! ¡Un traje para todos! ¡Yo quiero un traje! ¡Recuérdamelo después! ¡Oh, eso me gusta! ¡Oh, sí, cariño! ¡Estoy pensando en toda la gama de productos cohete rojo! ¡Ay, ya la veo! ¡Sí, labiales! ¡Cohete rojo! ¡Sí, claro! ¡Labiales! ¡Y todo lo demás! ¡Sampatos! ¡Cohete rojo! ¡También! ¡Sí, sampatos! ¿Te imaginas? ¡Cohete rojo! ¡Oh, sí! ¡Cohete rojo! Los Ángeles está a salvo! La ciudad quedó muy afectada por el ataque. ¡Cohete West es nuestro héroe! Esperamos que este sea el último ataque de la balántula. Los Ángeles está a salvo. ¡Cohete rojo! Los Ángeles está al berastre. ¡APRES! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal